No me importa lo que de mí se diga Acá se le va a música acá, en Cori Pata ¿Dónde está la gente que no pasa de los 25 años? La gente que no pasa de los 30 años ¿Dónde está la gente más divertida? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Atención para que se digan! ¡One, two, three! En la discoteca Mujer que no salta está embarazada Hombre que no salta la tiene chiquitito Saltando Salta, 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 salta Desacatado Salta, 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 salta Salta, 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 salta Muy bien Una noce alucinante, una noce de emoción, diversión y color ¿Dónde está la gente más? La gente que está feliz, levante las manos arriba La gente que está chocho de la vida Sin parar Y salta, y salta Salta, 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 salta Y salta, y salta Y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta ¿Dónde está atrás? Tras Coripata Con la disco no puedo parar Con este ritmo Lo loco Lo para de saltar ¿Dónde está la poderosa Cuyahuala? La noche sigue igual Y sigue saltando Y la poderosa Cuyahuala saltando Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta Y salta, y salta Salta, salta, salta Vamos haciendo ejercicios Imagínate que estás en el gimnasio Preparate con eso ¡Va, música! Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Vas en los dos veces Salta, y salta Y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Econtroles J, DJ, contra el mix Y esa grabación Para fin de año Ya lo sabe Excepto los puntos de venta J, Econtroles Ahora ¿Dónde están las mujeres Que se acuerden De esta buena canción? ¿Verdad? Vuelta, vuelta, vuelta Enamorar pelado Vese la boca Es cosa del pasado Tu amor ahora es Enamorar pelado A la gata que le canta La música es brasileña Y ahora Y ahora Quiero ver Pero Quiero ver Y ahora Quiero verte Mover Vente Mover Y ahora Quiero verte Quiero verte Bailar Ahora Quiero verte Vente 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 Oye, un abrazo Vente La gente que va llegando La gente que va llegando Bienvenidos Bienvenidos La gente que se va sumando A la fiesta Enamorar pelado Vese la boca Es cosa despacible La vida Ahora es Enamorar pelado Jota controles Otra vez A la gente De 8 de diciembre ¿Dónde está 8 de diciembre? ¿Dónde está Sacristóbal? Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ahora Brasil Que buena canción De la gente que la está pasando Increíble Muy bien Muchísimas gracias Por la confianza A la gente De Transcor Puño, 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 puño Puño Los superclásicos Inmortales Y esa buena canción De fans Y flamas de amor Cuánta gente Se anima a levantar Las dos manos En el cielo La gente que puede hacer Y la gente que puede hacer figuritas En el cielo Atención 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 con esto ¿Dónde está la comunidad agraria de Anacuri? Anacuri Levante las manos Arriba Los amantes De la música clásica De los 80 90 Wow ¿Dónde está Las mejores amigas? Las mejores amigas Las mejores amigas Y las amigas Inseparables Y las amigas Que nunca van a pelear Ni siquiera por un chico Muy bien Excelente ¿Dónde está la gente Que estaba esperando Estas canciones? ¿Cuánta gente Estaba esperando Los clásicos? Sí señor Atentes Y las manos Arriba Sí señor Dice Yo soy tu hombre Tú eres mi mujer ¿Dónde está la gente De Cori Pata? Los de Cori Pata Identifíquense Los super Clásicos Importantes J Encontroles Una persona Que le bate Las palmas Arriba Puede ser Palma 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 Salte 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 Palma 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 Láo Palma Palma Un abrazo para la gente de Ticuán y bienvenidos. ¿Dónde está Doña Magda? Un abrazo para Doña Magda, bienvenida. ¿Qué más? Con las manos en el cielo, dice. Vamos estirando las alas. Un tiempo todo en la verdad. ¡Dale! ¿Dónde está la gente rockera esta noche? Necesito que una persona que salte arriba. Salte, 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 salte. ¿Dónde está la gente que se anima a levantar el símbolo del rock? El símbolo del rock. ¿Cuántos ojeros tenemos en Corifata? Muy bien, excelente. Muchísimas gracias por la confianza a los grandes amigos que nos han traído a esta super fiesta. Muchísimas gracias. Al comité de festejo. ¿Dónde está el comité de festejo? ¿Dónde está el comité de festejo? Levante las manos. Atención con esto, saltando arriba, dice. ¡Muy bien, excelente! ¡Muy bien, excelente! ¡Jota y controles! El estado de la crisis para toda la ciudad de la Paz Bolívar y el mundo entero. La super fiesta en Corifata. Y las fiestas inmortales. Hoy, mañana y siempre, los grandes son los grandes. En los super eventos. Para mis grandes amigas del blog Inspiraciones. La única. Las demás están durmiendo. ¡Ahora saltando! ¿A cuánta gente le gusta esta canción? ¿A cuánta gente le gusta? ¿A cuánto les trae recuerdos? ¿Dónde está la gente que sabe el título de la canción? ¿Cómo se llama el título de la canción? ¡Ahora! ¡He fallado! Hoy un abrazo, pensé para mis amigos que están por ese lado. ¿Dónde están los cinco amigos, los cinco amigos? Hoy un abrazo para los amigos. Bienvenidos, chicos. ¿Por qué están bailando entre hombres? ¿Por qué están bailando entre hombres? ¿No hay mujeres? ¡Dicen! No sé, no sé quién eres. ¡No sé! ¿Dónde está la persona que no sabe con quién está bailando? ¿Quién está bailando con un desconocido? Con una desconocida. ¡Ahora que nuestra aventura es una historia ya verdadera! ¡Dicen! ¡Venga, todo el J.D.C! Y que les habla Cristian, para todas las ciudades de la Paz Bolivia y el mundo entero. ¡A los grandes amigos de CNT 104.5! ¡Sube, sube, sube, sube! ¿Dónde está la gente que le canta y se muere canciones? ¡Los fanáticos de los prisioneros! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!